Un libro acá que es de Jorge Dotto, genetista, amigo, médico. ¿Cómo puede cambiar nuestras vidas? Acá, genética. Y a propósito, además de mostrar el libro y traerlo a Jorge, le quiero preguntar si es genético esto de la infidelidad. ¿Tiene que ver con los genes? ¿Tiene que ver con las conductas? ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice? ¿Cómo andas, Germán? Bien. Muy bien, ¿vos? Bien. Contestame. Muy vicuña, ¿no? ¿Por qué? Muy vicuña, ¿qué significa muy vicuña? No, el look. Muy vicuña. Otra liana, parece. Otra liana, parece. Por supuesto que... Doc, ¿se traen los genes la infidelidad o no? La infidelidad es genética. Me joder. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros tenemos toda nuestra información en los genes, para que la gente lo entienda, vos tenés un huevo frito, la parte amarilla es el núcleo, ahí está todo nuestro ADN. El ADN tiene la información de todo lo que hacemos nosotros. Escuchar, hablar, el comportamiento humano. Se estudió porque hay una, digamos, una fascinación por lo que es el comportamiento humano y específicamente la infidelidad. Porque la pregunta más filosófica sería, ¿el ser humano es realmente monógamo o es una imposición cultural? Digamos, o uno tendría sobre la etapa evolutiva decir la reproducción. Bueno, pareciera ser una imposición cultural, ¿no? De hecho, hay culturas en donde no existe la monogamia y es poligamia y es otra situación. Digo, me parece que es cultural. Ahora, vos decís que hay un gen de la infidelidad. Si mi papá es mujeriego, ¿yo estoy condenado a ser mujeriego? Te voy a contar dos cosas que son interesantes. Hay un gen que se llama DRD4, que forma parte de estos transportadores de la dopamina. La dopamina son sustancias químicas en el cerebro que nos permiten hacer todas las funciones que nosotros tenemos desde el placer. Placer, sí. La dopamina tiene que ver con el placer. Entonces, la serotonía tiene que ver con la felicidad. Lo interesante de esto es que se analizó estudios científicos importantes y a la gente le preguntaron, bueno, vos sos infiel, sos promiscuo. ¿Qué significa eso? Un cuestionario, después le sacaron sangre para ver cómo tenían su ADN. Una variante genética demostró, que se llama DRD4, que las personas que tenían un comportamiento más infiel o más promiscuo tenían esta variante. Lo interesante de esto, que para mí es contundente, que tanto los hombres como las mujeres serán igualmente infieles, porque si no está este mito que los hombres somos más infieles que las mujeres. No está Silvio, ¿no es así? No es así. La ciencia comprobó esto. ¿La pueden tener las mujeres? ¿La DRD4 también? La tienen. Lo que pasa es que para mí las mujeres mienten mejor, ¿viste? O sea, cuando uno es hombre, lo que termina pasando es que cuando comete un acto, le cuesta más después volver a su casa. Bueno, pero doctor, todavía habría que volver a la teoría de la liana. ¿Por qué la mujer se agarra de una liana y cuando consigue otra suelta a la primera? Por seguridad, quizás. No, porque si ella tiene relaciones desde el antiguo, desde lo genético, podría ser que no sepa quién es su padre. Y ella nació para procrear. El hombre puede mantener cuatro o cinco amantes y no tiene ningún problema. Vuelve a la casa y se tapa con la gordita y la abraza aún con los zapatos puestos. ¿Por qué? Porque el tipo tiene miedo, quiere volver a su. Al nido. Exactamente. Porque son cómodos, D'Alessandro, son cómodos. El hombre puede tener cuatro o cinco amantes, pero la mujer solo uno. Por eso se suelta de la liana. El hombre está en el aire mucho tiempo, caza una, va como... La mujer, en la teoría, sí se agarra y se agarra de la otra. Hay que hacer estudio de sangre a los novios antes, entonces. Bueno, esa es la típica pregunta que se hace en la cual uno diría, bueno, para estar con tal persona primero se tendría que hacer este test. Pero tampoco no es tan así porque, por supuesto que la genética tiene un factor importante en todo lo que nosotros hacemos, pero después tiene que ver el entorno. Doy un ejemplo clásico. La edad todo también, ¿no? No, pero tiene que ver con que si uno está bien con su pareja, hay amor, hay respeto y no tiene necesidad de, en ese momento, tener una atracción. Porque uno lo que hace como ser humano también es reprimir. Con lo que vos me preguntabas, Germán, unos científicos hicieron esta pregunta así, de dónde venía esta variante y analizaron 1500 aves en Australia y estudiaron durante mucho tiempo cómo era el comportamiento de unas aves que se llaman mandarín cebra, que tienen un comportamiento monógamo y que están toda la vida con esa pareja. Poyerudos. Lo que terminaron descubriendo es que un grupo iban y eran medias picaronas y tenían como algunas... Mirá, mirá las aves. Sí. Lo que terminaron demostrando es que esas aves que eran mujeres, la transmisión venía de su padre macho que era promiscuo. Entonces la pregunta que uno se haría en los hombres, que todavía esto no está comprobado, o en las mismas mujeres, si estas variantes genéticas provienen de la línea paterna. Paterna.